Esto está pasando ahora. Muy buenos días, soy Ana Rocina Troncoso, NCDN, dando seguimiento a la quinta cumbre de Asociación de Estados del Caribe que se celebra en Haití. Desde allá nuestro compañero Erick Montilla ha estado desde ayer dando seguimiento a los pormenores. Adelante, Erick. Sí, Erick, te escuchamos. Sí, Erick, te escuchamos. También hubo contacto con el presidente de México, Peña Nieto. En estos momentos, en el salón donde está preparado el escenario para la sesión plenaria de esta quinta cumbre, pues ya inició. El presidente Danilo Medina está adentro con los presidentes, unos 14 jefes de Estado y de Gobierno que están participando en esta cumbre aquí en Puerto Príncipe y otras delegaciones que completan los 25 miembros de esta quinta cumbre de Asociaciones de Estado del Caribe. Inició hace unos minutos, ya está Martelí en cabeza esta reunión. Y aquí se tratarán temas de medio ambiente, turismo y también de comercio internacional y mitigación de desastres. Ana Rocina, si tiene alguna pregunta. Sí, tengo varias preguntas. Empezando por, ¿quiénes son los jefes de Estado que hasta ahora están allí? ¿Qué ha podido ver? Está el presidente Maduro, Raúl Castro, que se decía que no iba, que no se había confirmado su asistencia. ¿Tienes la certeza de que están allí estos mandatarios? Así es. Aquí solamente tenemos constancia de que esté el presidente de México y también el primer ministro de Chile. Pero los demás están a puerta cerrada donde se celebra la sesión plenaria. Pero ahí están los asientos con las banderas de cada país. Vimos la de Venezuela, también está Chile y los demás que son unos 14 jefes de Estado. Pero dentro de unos momentos estaremos observando y también van a permitir que la prensa entre allí para que escuche los discursos y las discusiones que va a haber ahí. Hay que decir que de aquí va a salir una propuesta, una proclama de Haití que será la que va a ser firmada por todos los jefes de Estado y primeros ministros que están aquí. Pero por el momento sabemos que ya iniciaron las discusiones a esta hora y esperaremos el desarrollo para ver cuál es el resultado de esta cumbre aquí en Puerto Príncipe, Haití. Erick, ¿cuáles son los puntos específicos que se van a discutir en esta cumbre? Sabemos que desde ayer los cancilleres están reunidos, pero los puntos específicos que trataría este documento. Ok, el tema principal es el medio ambiente. Le sigue el turismo y le sigue el comercio internacional. Y ellos, los jefes de Estado aquí, lo que se busca con esta reunión es fortalecer el área del Caribe y los países de la región. También Haití ha hecho una propuesta dentro de esta reunión que ha sido para que se reconozca el creol como idioma oficial por estos países de esta región. Ese es el tema, los principales temas que se estarán discutiendo, que ya se discuten aquí. Y hubo una reunión, como tú dijiste, de cancilleres. Aquí estuvo el canciller dominicano Carlos Morales Troncoso y también la delegación que acompaña al presidente Danilo Medina, que están en el interior de esta sesión plenaria. Eric, independientemente de lo que ocurre allí, donde se está celebrando esta cumbre, ¿cuál ha sido tu percepción en la población de Haití? Porque después de tanta destrucción y tanto drama que han vivido en los últimos años, desde el terremoto aquel fatal, tener un evento de esta magnitud, ¿cómo ves la ciudad? ¿Cómo ha sido la recepción de estos mandatarios y los cancilleres? Bueno, en la ciudad podemos ver, mientras nos desplazábamos desde el aeropuerto hacia el hotel Caribe, donde se celebra esta cumbre, pues la población, o sea, las calles repletas de personas. Lo que notamos es mucha seguridad, por supuesto, porque hay la presencia. Por primera vez en Haití se celebra esta cumbre de jefe de Estado y de gobierno del Caribe. Mucha presencia policial, mucha seguridad en todos los alrededores, los hoteles donde están hospedados estas delegaciones. Pero normalmente la población, la noto, o sea, actúa con normalidad, desarrolla sus actividades cotidianas. En Haití, en todas las calles normalmente hay ventas informales, ventas de productos y eso se desarrolla igual. O sea, la seguridad no interviene con las personas que están en los alrededores como si nada pasara, o sea, como si no hubiera una cumbre. Entonces, todo se desarrolla, la población con normalidad, excepto que en muchos lugares de aquí, de Haití, vemos vallas, muchas vallas que están con letreros alusivos, dándole la bienvenida a las delegaciones internacionales que están aquí con las banderas de los países. Y también vemos fotografías de los presidentes que están aquí presentes, incluyendo la del presidente dominicano Danilo Medina. Bueno, Erick, vamos a separarnos por ahora, pero vamos a pedirte que estés bien pendiente para que nos confirmes desde que puedas quiénes son los mandatarios que específicamente están allí, sobre todo la curiosidad de todo el mundo, si Raúl Castro y Nicolás Maduro, que sus gobiernos no habían dado declaraciones de confirmar que iban a participar en esta cumbre, a ver si están allí. Y más adelante, entonces, hacemos contacto contigo desde Puerto Príncipe. Muy bien. Gracias, Erick. Vieron a todos ustedes, a Erick Montilla, nuestro compañero que desde ayer está dando seguimiento para todos los televidentes de NCDN de esta cumbre que se desarrolla en Puerto Príncipe. Mantenga usted la sintonía con nosotros porque llevaremos todos los detalles al minuto. Esto está pasando ahora.